En los episodios anteriores de Super Mario Party La mansión de Kamek Suertudo Un puto bloque no mancha No Que perro del mal Dame las dos baby Gracias No mancha Que bueno Ah no mancha Pues ese soy yo A ver No veo No veo Ah me tocó para usar Y es que aparte Tengo dos dados O sea Dos dos especiales Y dos dos normales Yo según ese bloque quitaba tres Me han timado No No El chiste Se dio Almost trancó Uy Según pasé Se acabó Uy El gran final No me las voy a quitar a mí No, hijo de Qué hijo del mal Me quitó siete, aparte Qué maldito Ahora me tengo que esperar porque Sí, con un dado normal No, ninguno de los dos Ya, sí, se va, está chido Listo, den lana Ahí está Pobre güey Vale, en la siguiente hay que ganar Aunque sean dos monedas Para poder comprar las dos estrellas Venga, vamos a por la victoria Y a ver si no me la aplica ¿Cómo la hacen así? ¿Cómo la hacen así? Erupción palomítera Ah, no sé qué te acuerdo con la mitad Vale Vamos a ganar Aunque sea que dar Un tercer lugar Adelante Adelante Se acabó Yo gané, ¿no? Sí Y ahorita estaba a punto de agarrar una Y dije Ah, esa era ser el grande Me dan muchos puntos Y le digo Ay, no, es un meteorito Como el meme de Corre perra, corre Quedan tres rondas Y aquí viene como una cinemática ¿Ajúo? ¿Ajúo? Nunca me había tocado, ¿eh? Otro, gracias Siempre escogen a uno al azar Y a este le dan oportunidad De que De que le dan un beneficio Por lo general Nunca me ha tocado algo así Siempre Se le da una que más desgracias Le he ido a la partida Bueno, me ha tocado A veces, ¿no? ¡Hala! Déjame, agarro Esto va a estar bueno Pero también viene lo malo Yo quería que le tocaran más dos Pero ya Éxito a todos Éxito a todos En la siguiente me lo puedo poner a mí Vamos a utilizar el dado de seis Para no jugárnoslas Ya que tenemos dos Otra vez creo que va a usar también Tira No me acuerdo Ah, sí Pues tiene que salir seis Ah, sí Va a usar una tira Ah, no, espera Creo que solo compré dos ¿No? Ah Es que solo me alcanzaba para dos No mancha Solo me alcanzaba para dos Lo bueno Es que dejé una Y solo los demás Pueden adquirir una Según yo, ¿eh? No Es que no tenía dinero No No tenía dinero Ah Qué mal Qué mal Esa güey le van a dar el premio De la desgraciada De la desgraciada Pero qué mala suerte No tenía lana Vale, este sí Nos tenemos que pasar En la foto Adelante Adelante Yay ¡Gracias! A ver si nos quedó un segundo ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vale Para el próximo voy a tratar de poner la cámara de aquí Más allá del video O sea, para allá Para que se alcance a ver lo del otro enemigo ¡Woohoo! Dos rondas Nos va ganando por dos estrellas De nada Se lleva a las tres Sí Nos va ganando por dos estrellas ¡Holy shit! Pero bueno, todo puede pasar al final La siguiente tiene que costar 10, entonces ¿Qué se huele? Sería un gratis casi 15 pesos por las 3 O sea, 15 monedas Quiero utilizar este Y utilizar el dedo de Bowser A ver qué pasa Nos puede salir tanto algo como normal Ok No sé por qué me marca eso Venga No veo, no veo Ah, un 8, muy bien Un 13 O sea, si me hubiera salido 10 en el dedo Sí, claro que sí, te compro Te compro esto Sí, me voy por aquí porque no tengo tanto dinero No me voy por acá Tengo que llegar con 30 Sí, ya se puso el dado normal No, ahora me tienen que costar 5 Supuestamente Y sería la última ronda Venga Todavía podemos remontar esto Venga Sí, no podemos remontar Porque si ponemos las Las tareas Tendríamos 7 Tiene que ser 5 Si es 15 Me jodé la vida Ahí está Y espero sí llegar Creo que no me conviene usar el dado de 6 No manches Bueno, ¿por qué no me roba estrellas a mí? No traes ese, güey Me vale fotográfica Ese lo vi Y se me hizo interesante No me acuerdo de qué trata Pero yo, ¿qué hago? Ah, vale Vale, vale Ya entendí Nosotros escogemos Hay que fijarnos en todo guerrero Tres toads Con tres limones Vale Son tres No, tonto Son tres Son tres Se van a morir No Yo necesito las monedas Por si acaso Uno Dos Tres Qué increíble Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Wompas Y una bala Ojalá no pregunte las frutas No manches Que llevaba el patroupan Número tres No manches No me acuerdo No Llevaba una pilla Es que esto está muy bueno Te puedo preguntar cualquier cosa Ponamos estrellitas Estamos quince Quince Con quince rifamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vale Con el dado de seis No llego Tengo que ir a farm con el dado de Bowser No me lo pones a mi Y chingas a tu madre No manches Maldita rata Me tiene que tocar Me tiene que tocar Me tiene que tocar el diez Diez al nueve Chance el ocho O sea del ocho o el diez Del ocho al diez Ya el que no arriesga No gana Ah mira Tengo un honguito Venga No quiero ver Ocho Si Si Llegamos 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 a las estrellas No ya no Ah si tenemos que comprar algo Uy apenita se nos va a alcanzar Apenita se nos va a alcanzar Cinco Cuatro Si Bueno Todavía no contemos victoria Porque les digo que siempre al final Siempre puedo salvar Tómala Maldita Umpa ¿Tú crees que no gana la? ¿Quién diría? Ya empezamos Ahora tiene que costar quince ¿Ana diez? Pero tiene que ser un milagro Para que alguien llegue No me va a tocar otro amigo Ah no Ah no Pues ya A ver si sigo una estrella ¿Ya qué? ¿Ya acabó? Pero no así se agradece Venga Bu Yo también Que se puede llegar Eso voy a decir rico Que caiga en mi Yo Qué raro que no utilice Otra Vendiquet para robar Qué raro que no lo uso Vamos con la ronda Vamos con la ronda final Vamos con la musiquita Vamos a bailar con la musiquita Peligro en el túnel Así lo vamos ¿No? ¿Es neta? ¿Qué peso con este minijuego? Neta Ahora sí Porque raro No sé qué pasó Pero así que En cuestión de minijuegos ¿Qué onda? No No estuvo tan verano Los minijuegos Sí Que te digo No depende de mi carnal Uy Uy Qué pendejo Quién sabe cómo gané esta Ahora sí Quién sabe Que me estuve chocando Luego, luego Ya acabó Déjenme tener preparada La canción de We are the champions The queen No me importa el copyright Chingue su madre Pero si llegamos a ganar O sea, todo lo digo La preparo Porque aquí es donde se dan Estrellas extras Ahí está Ya la tengo aquí preparada Ya, yo utilicé más objetos que nadie Bueno, según yo Pues ya Unificación de infortunios O es a mí Porque me pasó mucho al inicio No, por casillas rojas Entonces no sé Debe de ser a Boo Sí debe de ser a Boo Porque le tocó Puro importón Pero casillas rojas No me había acordado Qué debe de ser Y pudo así como de El meme que estuvo ahorita De Wallace y Grammy Y como ¡Felicidades! Pues bueno Hasta aquí lo dejamos Muchísimas gracias guerreros Espero que les haya encantado Este gameplay Sé que estuvo muy difícil Desde el inicio Porque no estaba pasando nada Íbamos perdiendo Y al final terminamos ganando Con 8 estrellas Muchísimas gracias por el video No se les olvide Activar la campana de notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un nuevo video Ya sé que a veces Está un poco descompuesta Y no les avisa Pero Ustedes inténtalo Yo se los voy a agradecer un montón Muchísimas gracias Déjenle un like Dejen un comentario Que siempre me gusta leerlos Gracias por todo Hasta luego Bye